Altísimo Señor, qué bueno es darte gracias y cantar himnos en tu honor. Anunciar por la mañana y por la noche tu gran amor y fidelidad. Al son de instrumentos de cuerda con música suave de arpa y de salterio. Al son de instrumentos de cuerda con música suave de arpa y de salterio. ¡Oh Señor! ¡Qué grandes son tus obras! ¡Qué profundo tus pensamientos! ¡Qué feliz soy con tus acciones! ¡Oh Señor! ¡Qué grandes son tus obras! ¡Qué profundo tus pensamientos! ¡Qué feliz soy con tus acciones! Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto. Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto. Tú aumentas mis fuerzas como las fuerzas de un toro y viertes perfume sobre mi cabeza. Tú aumentas mis fuerzas como las fuerzas de un toro y viertes perfume sobre mi cabeza. Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto. Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto. Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!